...en conjunto, en contra mía... Pero ya, usted tiene unos cuantos que juegan para su lado, que los acomodó usted misma. ¿Vos tenés ganas de jugar para mi lado, eh? Eso es falso. Estás muy solito. Usted sabe... La humorista Fátima Flores y el economista Milley comenzaron un romance. Se conocieron en el programa de Mirta Legrán y parecen estar muy enamorados al punto de llegar a estar media hora abrazados. ...tenerme tan presente en los discursos. Los del Junto por el Cargo no te quieren, eh? Yo te quiero más que ellos. A ver esa fórmula, la nueva fórmula. Pero es Fátima, no es ella. No es ella. Son como Pimpinela, chicos. No se te riemos. Ella asegura que esto no tiene nada que ver con política. Dice que ese tema no le interesa. Twitter se llenó de memes al respecto y muchos expresaron su opinión que en general fue positiva. A mí me pareció una pareja rara, pero me gusta. Nos vemos. Suscribite y mira mis videos. ¡Gracias!